O sea que fue todo un descubrimiento. Sí, fue increíble. ¿Quieren tomar algo? Sí, lo mismo que tú. Imagínate, el museo solo sabía de una. Reconocer que el origen es la razón de la excelencia. Es un don que al compartirse se disfruta aún más. ¿Son estas, verdad? Sí. Son mayas. ¡Hey, adivinen quiénes vienen subiendo! ¡No! Brandi Don Pedro tiene el don. Evite el exceso.